Cuando alguien nos trata bien nos aburre, y si nos trata mal nos gusta, ¿por qué güey? La psicoanalista austriaca Helen Deutsch, en su obra La Psicología de la Mujer, ella sostiene que el masoquismo es parte cosustancial al ser femenino. Es decir, ser mujer implica tener una tendencia masoquista en la conducta. O sea, la mujer tiene un gusto, un gozo, una complacencia, un, escucha bien esto, un apasionamiento, un apasionamiento por el sufrimiento. Y por este motivo la mujer se siente más atraída hacia el hombre maldito, el desgraciado, el fiel, el hombre castigador, porque este tipo de hombre va a satisfacer esta necesidad implícita en la vida de las mujeres, que es una cuota de sufrimiento y clama. Gracias. 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 Gracias.